La verdad es que me avergüenza porque... Y comenzamos con las noticias. El precio de las entradas para el partido entre Uruguay y Perú por eliminatorias está haciendo que varias personas del ambiente futbolístico hablen del tema. Ahora el entrenador uruguayo, Gustavo Ferrín, que fue entrenador de la Sub-20 de Uruguay, además de ser el entrenador interino de la selección uruguaya en el 2006 y también entrenador Sub-20 de Perú en el año 2010 y que hoy se encuentra entrenando a las divisiones menores de Liverpool de Uruguay, de la primera división del fútbol uruguayo, habló sobre la polémica por las entradas. La verdad es que me avergüenza porque hay muchos peruanos recibiendo en Uruguay y me figuro de que esa gente que tiene la ilusión de encontrarse con la selección de su país no creo que todo el mundo tenga el alcance de pagar 300 dólares una entrada. Por otro lado, Paolo Guerrero se fue hace unos días a Estados Unidos para seguir su tratamiento y saber si podrá llegar a marzo por eliminatorias. Esto es lo que se sabe hasta el día de hoy. Paolo viajó a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Ha viajado, obviamente, a revisarse la lesión para próximamente ver si le dan alta médica. Un certificado médico diciendo, este señor puede jugar donde le da la gana. Exactamente. Y Alianza, seguramente, cuando tenga la opción de ficharlo o no, va a revisarlo también, ¿no? De esa manera, médicamente, para ver si el jugador está apto para poder participar en una campaña de fútbol profesional o no. Yo creo que se ha ido a Estados Unidos para internacionalmente decir, estoy para cualquiera. Ese es el procedimiento, digo, ya conocemos el caso de Jefferson, ¿no?